Este gol de Keylor Soto quedó en el recuerdo de su paso por el Municipal Pérez Celedón, tras anunciarse la salida del defensa de la escuadra generaleña. Soto terminó esta campaña como el máximo artillero de los Guerreros del Sur con 8 goles, jugó 20 partidos completos de los 22 de la base regular y era el capitán del equipo. Para mí es un orgullo de haber pertenecido a esta institución, una gran institución a la cual aprecio mucho, le tengo demasiado cariño, así que le agradezco de corazón y también le agradezco a todas las personas que formaron parte de mi vida en esta etapa aquí en Pérez Celedón. Gracias al pueblo por el apoyo siempre, de verdad que soy muy contento de haber pertenecido a esta linda ciudad. Muchas gracias a todos y que Dios nos los uniga. Soto se marcha de la institución siendo el tercer máximo goleador de la historia y logró con la institución del Valle del General ser el defensa goleador histórico del fútbol nacional. Además, fue una de las piezas importantes para el campeonato que logró el Pérez el 23 de diciembre de 2017. El defensor ya fue anunciado como nueva figura de San Carlos. ¡Gracias!